Bueno, no sé si cambiar de tema, pero sí de amigo y de personaje. Déjeme saludar al sobrino de Ciro Gómez Leiva. Saludo con mucho gusto a Quique Legorreta, nuestro amigo Quique Legorreta. ¿Cómo estás, Quique? Perdón por lamentada eso de tu tío Ciro. ¡Quique! Ahora sí me la aplicaste. Ahí está, ahí está. Es que estaba riéndome. Ahora sí me la aplicaste, Vicente. De verdad, no esperaba esa bienvenida de tu parte con tu primo hermano Ciro. Y yo más que tratar de desacreditar lo que ocurrió en la marcha, lo que están haciendo. Más bien Ciro quería imponerle la verdad a la compañera reportera, porque en la parte de las bombas de esto, de los extinguidores, la reportera le dice que, la compañera reportera le dice que eran extinguidores y que se han usado para apagar los incendios que se provocan o toda esta circunstancia. Y ahí Ciro hace como, la gente no lo puede ver, obviamente por el tema de derechos, pero en el video se ve como Ciro hace la cara de que, no digas eso, no es lo que queremos dar a conocer. O sea, sí da esa perspectiva de que querían utilizar el tema de los gases pimienta que toda la vida se han utilizado y que Ciro muy bien conoce, porque en el sexenio de Calderón eran la canasta básica en el tema de seguridad. Y sobre todo, pues yo lo veo en ese lado. Y sí, efectivamente, la seguridad en la Ciudad de México, pues ha estado muy clavada en tener menos grupos de violencia, que podría erradicar la violencia que como tal se fue desarrollando por mucho tiempo en las manifestaciones durante los gobiernos pasados y que hoy desafortunadamente se mostró, se siguió mostrando y se ha estado replicando en redes sociales que hubo infiltrados de hombres, infiltrados hombres ahí en las manifestaciones y que, bueno, fueron parte de los incidentes que se registraron y que obviamente en los medios de comunicación se trató de inflar la infodemia y de querer jalarse cualquier cosita que sucediera para atacar, para desacreditar lo que está ocurriendo con la Cuarta Transformación, Vicente. Oye, y bueno, pues...